Tú eres un ángel Corazón, una estrella en el cielo Luna y sol ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué tú has partido de aquí al otro mundo? ¿Por qué tú no estás ya más aquí? En nuestros corazones, en nuestros pensamientos En nuestros sueños Estás aquí Muy cerca de aquí Cuando alguien parte de este mundo Queda un espacio vacío Cuando un amigo se va Es como una estrella que desaparece Pero olvidarte no podrán Porque los ángeles Los ángeles no se olvidan jamás Es difícil de entender Corazón, porque tú te has ido hoy Luna y sol Al final de la vida Nos volveremos a encontrar Al final de la vida Quizás logremos comprender En nuestros corazones En nuestros sueños En nuestros pensamientos Estás aquí Por siempre aquí Corazón, estrella y siempre aquí Cielo, luna y sol Corazón, estrella y cielo Luna y sol Corazón, estrella y cielo Tú eres un ángel Cielo, luna y sol Cielo, luna y sol